Esta noche se ha venido todo, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Esta noche se ha venido todo, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Esta noche se ha venido todo, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Esta noche se ha venido todo, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Esta noche se ha venido todo, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha venido todo, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Esta noche se ha venido todo, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha venido todo, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha venido todo, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha venido todo, la gloria de Jehová ha venido sobre ti.